Estamos presentando en esta oportunidad el sistema que nosotros estamos utilizando en la ciudad de Corrientes y en otras ciudades del país que consiste en una tarjeta inteligente, sin contacto, recargable, que es esta tarjeta que tengo acá. Esta tarjeta tiene la particularidad de que puede ser recargada tantas veces como el usuario desee, no es descartable como la actual y tiene una serie de beneficios como por ejemplo que el cobro del pasaje es mucho más rápido, es una transacción instantánea como lo hemos podido ver y a su vez darle la facilidad al usuario que pueda recargar el dinero, el monto de dinero que él estime conveniente. Este sistema, como te explicaba, tiene un proceso de implementación que es de impacto cero en el usuario porque la implementación es totalmente transparente para el sistema actual. Mediante el dispositivo de posicionamiento que tenemos instalado en nuestras unidades, que lo denominamos UMAS Pro, se logra hacer convivir una tecnología antigua como es la actual expendedora de boletos que tenemos en la ciudad de Paraná con una tecnología tan moderna como el sistema de tarjetas sin contacto. Esto va a permitir que para el usuario sea transparente la migración porque va a poder seguir usando los tres medios de pago actuales, monedas, tarjetas magnéticas y la nueva tarjeta sin contacto. La tarjeta sin contacto va a tener un costo inicial del valor del plástico que rondará más o menos 7 pesos, 10 pesos, eso es algo que hay que definirlo en el momento de la implementación y después la va a poder recargar por el monto que concierne. ¿En los kioscos? El esquema de recarga es el habitual que se está siendo utilizado ahora para la adquisición de la tarjeta descartable, o sea que va a tener la misma red de recarga. ¿Cuándo se va a empezar a implementar esta utilización? Tenemos previsto que la implementación empiece más o menos unos 120 días aproximadamente.